No se ha dado a ver, aunque no hubo un canso, a ver, que se ha dado una triunfo y dolor. No se ha dado a ver, aunque no hubo un canso, a ver, que se ha dado una triunfo y dolor. Viene, no se ha dado una triunfo y dolor. No hay un canso, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Adelante. 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 Que viva formación, formación para siempre, formación permanente, que viva Nicolás Maduro. Estamos esperando la conexión con nuestro vicepresidente Diosdado Cabello. Miren, todavía no va, no va la conexión. Comandante Fariña, venga y acompáñenme aquí arriba. Miren, esta es esta jornada que hemos diseñado para nuestro equipo de formación. Esta jornada que hemos diseñado, aquí, levante la mano quien me esté escuchando. Levante la mano quien me esté escuchando. Esta jornada que hemos diseñado el equipo nacional de la vicepresidencia de formación. Está previsto para que ustedes la repliquen en sus regiones, en su territorio. Entonces, todo lo que hemos hecho es cantar el himno, ese material que a ustedes les está llegando ahorita, las banderitas. El material que tienen con las letras, se lo vamos a hacer llegar también a ustedes para que ustedes lo puedan reproducir y compartir. Todo el material que ustedes van a ver en el día de hoy, se les va a hacer llegar a sus regiones, a ustedes los estatales, los representantes de la juventud y los representantes, los responsables de formación nacional, para que ustedes luego lo compartan y también lo reproduzcan. Eso es una cosa importante. Pero dijimos, aquí, el comandante Farinha decía, nosotros, una de las cosas que ha unido la revolución que es, que es algo que nos ha unido, que siempre estamos, que es lo que nos ha mantenido, un símbolo que nos mantiene unidos. Es Chávez, pero con Chávez, ¿qué? ¿Qué hacemos los venezolanos? ¿Qué hemos hecho los chavistas para unirnos? Nosotros hemos cantado juntos canciones. ¿Qué canciones hemos cantado juntos? A ver, ¿quién me dice alguna? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Por ejemplo. Otra que hemos cantado, otra que hemos cantado. ¿Cuál? 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 ¿Vamos? ¿Qué canciones hemos cantado juntos? Ajá. ¿Qué canciones hemos cantado juntos? ¿Cuál? ¿Cuál? Muy bien. ¿Otra, otra que hemos cantado? Soy Pesú, eh, eh. Soy Pesú, eh, eh. Ok. Entonces, fíjense, ¿cómo vamos? Parte de esto es que nosotros nos integramos a partir de nuestras canciones. Y en nuestras canciones, las que hemos cantado, están nuestros valores. Los valores no es una cosa que está aparte. Los valores forman parte de nosotros, son intrínsecos, tienen que ver con lo que cantamos, con lo que hacemos. Los valores se han transformado en canciones. Los valores se han transformado en acciones. Los valores son transformados en sentimientos, en la manera como nos relacionamos entre nosotros, los chavistas. Entonces, vamos a pedir iniciar esta jornada con una canción honrando a un cantor nuestro, a un mentor cantor. ¿Quién es? Alí Primera. Alí Primera. Entonces vamos a iniciar honrando a ese cantor del pueblo que nos inspiró a tanto. Entonces, ahí están en sus canciones. Nos ponemos de pie para cantarlas. Está el cancionero, ya el cancionero cuando comencemos todo. El cancionero está para jóvenes y los viejitos nos ponemos la gente. Vamos a comenzar con una que comenzó ya nuestra camarada de Aragua. Mira que te tengo bien. Y ya. Vamos a comenzar con esa canción. Queremos que cierre la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Pongámosle fuerza a esa canción y estemos atentos a los valores, lo que nos dicen. Fuerza, fuerza. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del volvón. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del volvón. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en motata los tambores se resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría. Y ya que en motata los tambores se resuenan por la vida. Toda y canta muy blancas. Y ya que en motata los llamas, si te he disfrutado con alegría. Los demás cantaban el fuego. En musiquita, por la intención, no se ha Nicoaco. Y ya que en motata los llamas, si te he disfrutado con alegría. A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar Vámonos, 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 vamos aquí arriba A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar ¡Ey! 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 Voy a decirles caracas en las mujeres lindas Que con un día coge niñas lomas de Bolívar Y a todos los pueblecitos que adornan la cerraría, pa' que vayan buscando de ella, por si la lucha se enría. Y a todos los pueblecitos que adornan la cerraría, pa' que vayan buscando de ella, por si la lucha se enría. ¡Ey, ey, 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 ey Para defender la fuerza es decir la tierra misma De Simán Cascarrasquero, el tejedor de alegría De Simán Cascarrasquero, el tejedor de alegría ¡Hey! 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 ¡ yo no me quedo en la casa pues al compadre me voy voy a defender la puerta en el valle del bongo voy 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 y 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 ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Un aplauso! Hay otra canción, que es decir, la que nos vamos a escuchar sentaditos. La vamos a escuchar sentaditos, que es otra canción del Padre Ali, que va a nuestro Padre Libertador. Y ahí sí queremos comenzar a decirle que estamos con uno de los primeros ejercicios de este taller. Escuchando esa canción, muy atentos, subrayando los valores. Cuando esa canción termine, mi querido Comandante Fariña toma la palabra y hace una reflexión de nuestros valores, y cada uno de ustedes va a recibir un documento como este. Entonces, a partir de eso, antes de darle la palabra a nuestros maestros, Noelí, Bocaterra, Comandante Soto, vamos a escuchar esta canción, que es una conversación, como dice Ali, pudo ser imaginaria, pero pudo suceder. Entonces, vamos a escuchar esto, y ahí sí les vamos a pedir que con mucha conciencia, subrayando ahí los valores. Y a ustedes les va a hacer llegar este material, que luego el Comandante Fariña va a hacer a la reflexión sobre el tema de los valores para todos. Vamos por aquí. Todas y todos, perdón. Bienvenido nuestro representante de la juventud. Olívar Bolivariano No es un pensamiento muerto Ni mucho menos un santo Para prenderle una vela Un niño de Venezuela Como un encuentro con él Pues... ... 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 digno estas hermosas canciones que nos pusieron a bailar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario eso? Más allá de la empatía, la emocionalidad que nos une con estas letras y con esa música y muy particularmente a quien nosotros llamamos el Juan Bautista de Chávez. Él fue el Bautista de Chávez. Él andaba por todos estos senderos ya cantando y anunciando que venía la revolución bolivariana. Venía diciéndolo, retoma en el pensamiento de la izquierda venezolana a Bolívar. Lo retoma y nos marcó profundamente nuestro amado Ali I. Y nos puso a bailar con nuestra música, criolla, nuestros valores. En la tribu se está ahora en el mundo de la organización, en todos los niveles, retomando un concepto, mi amada Noeli, la tribu. La ancestralidad de los valores de la tribu, que bailaban, cantaban, se encontraba para hacer bailes, para movilizar su cuerpo, sus energías, su espiritualidad. Es necesario. Por eso es que nosotros, como partido y como gran movimiento humano, que somos los chavistas y los del PSUV, andamos siempre alegres, cantando. La música, el baile, supera todas esas cosas. Esas frustraciones, esas amarguras, que ya ustedes saben quiénes son. ¿Verdad? Los amargados, los espalos. Nosotros somos diferentes. Por eso el canto, la música es ancestral. Nos moviliza la energía. Especialmente, se está recomendando estas dos canciones, después de los himnos, como parte de ese taller que vamos a construir. Es una recomendación. Ojalá que ustedes pudieran traer, llevar en cada uno de sus regiones y los cante a alguien. Pero si no está, por lo menos tienen la música y nosotros se los tenemos que hacer llegar a ustedes como una suerte de guión para ir estructurando el taller. Tanto, esa primera canción de Alí Primera y, como decía Tamara, tomar nota, buscar allí en la música, en los contenidos, esos valores que nos unen y que son la esencia de nosotros. Los valores es la fuerza que nos une a los seres humanos. Eso es lo que significa valores, fuerzas. Hay fuerzas del bien y hay fuerzas del mal. Hay fuerzas de la bondad y hay fuerzas de la maldad. Y existen y nos nutren, nos fortalecen y nos permiten generar corazas hasta los avatares de la vida. Esos parejos son los valores. Especialmente este taller, independiente de la política y la ideología y de la visión que tiene nuestra vicepresidencia de formación, esto también es unas instrucciones precisas de nuestro presidente Nicolás Maduro para quien pide un fuerte aplauso, quien es que nos está inspirando. Nicolás Maduro nos está inspirando para esta gran cruzada nacional de la lucha. Por fortalecer los valores de nuestro partido, de la militancia, de la revolución bolivariana, del socialismo bolivariano. Y no vamos a gastar un minuto en señalar el porqué de los bandidos que no son ni chavistas ni son bolivarianos. Así de sencillo. Porque somos millones que nos damos en esos vicios y en esos antivalores. Nos ha pedido directamente a nuestra camarada Tania, que tiene la responsabilidad política de nuestro glorioso partido, la dirección política nacional, para impulsar con la premura. Hace apenas hace un mes, el presidente denunció esto públicamente, lo asumió con mucha valentía y gallardía. Esta lucha está cruzada contra los antivalores del socialismo bolivariano. Y luego, viene otra categoría importante, la EICA. Y la otra categoría es la Moral. Voy a hacer un pasaje rápido por la ética. Porque la ética, esos valores están allí. Es una fuerza que se debaten en el ambiente, en la profundidad del ser humano, especialmente, como lo decía nuestra ministra Yaliza. Fíjense lo que comenzó, nuestra ministra Yaliza, comenzó fue invocando a Dios. Que Dios nos dé la protección para este taller. Nosotros somos profundamente creyentes del pueblo venezolano. Desde que comenzamos nuestra nacionalidad, en el primer documento, que se votó por los diputados el 5 de julio, y se aprobó, invocamos a Dios Todopoderoso. Somos creyentes en esas fuerzas, vamos a llamarlas así para no entrar en debate. y esas están allí, pululan en la sociedad, en la comunidad, y también en nosotros mismos. La ética tiene que ver con la posición, con la firmeza que cada quien asume en función de esos valores. en tu corazón. En tu corazón. ¿Cómo los acoge? ¿Cómo los practicas? ¿Cómo los vas fortaleciendo? Con firmeza. Es una posición casi individual, personal. La ética, el término ético. Porque sabemos que están los antivalores, y tú haces de ellos una ética. Y cuando esos valores, que se debaten en nuestra mente y en nuestro corazón, se empiezan a compartir con otros, entramos ya en el plano de la moral. La moral tiene una connotación más colectiva, cultural, de costumbre, de mayor amplitud. Y a veces, no hay coincidencia entre la ética y la moral. Especialmente lo podemos ver en este mundo capitalista. Y nosotros mismos estamos luchando con nuestros valores éticos, bolivarianos, chavistas, revolucionarios, con una moral que existe a nuestro alrededor. Yo a veces, cuando me toca hablar de estas cosas, lo voy a decir rápidamente. La gente me pregunta, pon un ejemplo, profesor. Y yo le dije, le voy a poner un ejemplo a ustedes. del mismo maestro que hemos citado al principio, nuestro maestro Jesús. En una oportunidad, Jesús, quienes los adversaban, lo enfrentaron para ponerlo a prueba si él estaba de acuerdo o no con las costumbres de su época. Porque era mandatorio, inclusive en sus códigos religiosos, que a las mujeres infieles había que apedrearlas. En una sociedad patriarcal. Voy a hablarlo así como a veces uno tiene que hablarlo, cuando se pegan cacho, pues. Entonces, en esa sociedad patriarcal, como si los hombres fuéramos santos, no se cuestionaba la infidelidad a su pareja. Ah, pero sí se cuestionaba la infidelidad en las mujeres. ¿Y qué hacían? Humillarlas, arrastrarlas. Y las jalaban por los cabellos y las traían ante la multitud de hombres. Y ya los hombres sabían que tenían que agarrar una piedra para apedrearlas. Era una norma cultural en su moral religiosa, en su costumbre. Ahí está la moral. Y en la ética, ¿qué hizo Jesús? para terminar este ejemplo, ¿qué hizo Jesús? Le dicen, ahí tiene la culpable, Jesús, mírala allí, la mujer tirada en el piso, llorosa, era arrastrada y humillada. y todos los hombres con una piedra para apedrearla. Lo pusieron a prueba a él. ¿Estás de acuerdo? Sí o no. Porque si no estaba de acuerdo, hay que ir a apedrear a Jesús, pues, por estar incumpliendo también sus normas y sus costumbres. Jesús dice en el evangelio que se arrodilló, empezó como a escribir allí en el piso con unos símbolos y estos hombres expectantes uno puede caerle a piedra a la mujer o a Jesús. El objetivo era Jesús realmente. Y Jesús lo dijo clarito, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Es decir, te llevó al plano personal íntimo de cada quien. ¿Quién está aquí libre de pecado? Pregunto yo. ¿Quién de nosotros está libre de pecado? ¿Quién está libre de miseria? Entonces, nos contraponen los valores profundos del ser humano. Bueno, en función de ello, nuestra vicepresidencia del partido ha elaborado este documento que a continuación ya todos ustedes deben tenerlo allí. la palabra documento es enseñanza, es una referencia de la pretensión humana de la sabiduría y de los saberes. esto significa documento, doctor, viene de esas raíces etimológicas. La capacidad doctora, documento, este es un documento que tiene esas cualidades, compatriotas. Su referencia bibliográfica es nuestro libro rojo. Somos acá desde la vicepresidencia y del partido de la dirección nacional política, volver al libro rojo. Es nuestro documento fundamental. Ahí están nuestros orígenes, nuestra partida de nacimiento, nuestros reglamentos, nuestros estatutos, la manera como convivimos y como debemos convivir, como planteamos los valores. por eso es que este documento es esencialmente un extracto del libro rojo redactado para fines didácticos. Todo que está este documento, la idea es que lo socialicemos en cada uno de los talleres en las regiones. Las referencias son claras allí del libro rojo, por eso nuestra, en términos comunicacionales nosotros estamos promoviendo la lectura, el debate del libro rojo en estos esenciales. Entonces, vamos a turnarnos aquí para no hacerlo tan largo y a dejarle un poquito también a la comunicación. Estamos en la universidad internacional de las comunicaciones. Un aplauso para la Vicon, nuestra rectora. Hay un equipo de compañeros y compañeras docentes que forman parte también de la vicepresidencia. Esto tiene vida 24 horas al día. Así que también estamos en esto. Entonces vamos, como dicen las técnicas, va a comenzar la dama con un párrafo y nos vamos intercalando. un párrafo o lo leí, ¿no? Ah, ¿no lo vamos a leer? Ok, adelante, Tamara. Lo que sí queremos escucharlos ahora ustedes, nos encantaría por lo menos escuchar a dos o tres de ustedes antes que escuchemos, invitamos a pasar a Soto Roja y a Noelí aquí al escenario, al auditorio. pero me gustaría escucharles qué subrayaron, qué reflexión importante tiene concretamente sobre los valores y si hay algunas preguntas que podríamos decirles a estos maestros de la revolución, a estos mentores que nosotros tenemos, los sabios, como lo llama Farinha, nuestros sabios, qué preguntas le tenemos. Hemos pasado por momentos complejos y estamos pasando por momentos complejos, qué podríamos preguntarles a ellos antes de que ellos vengan a conversar con nosotros sobre esto y también alguna reflexión sobre lo que subrayaron, sobre lo que estas canciones le dejaron, el himno. ¿Quién quisiera tomar la palabra brevemente? Eso es un desafío para nosotros, eso es ser breve, véngase para acá. Yo voy a bajar acá un momento. Dame un chance aquí. Ajá. Ven, ingrese por acá. ¿De qué estado vienen? Del estado Zulia. Del estado Zulia. Y tu reflexión brevemente para que prepárese el segundo, véngase cola para acá, para que venga una segunda aporte o conversación. Buenos días. Un gran saludo del estado Zulia. Bueno, miren, hay una estrofa de la canción bolivariana de Alí Primera que yo creo que es un mensaje bastante directo a la juventud en donde dice y mirando fijo al niño del escolar sin escuela, lo que hablaba nuestra ministra al principio, ¿no? Le dijo, toma mis escuelas que hay que jinetear de nuevo y tú te vas de pueblo en pueblo. Quiere decir que esta estrofa está dirigida pero a la juventud. Como él le está entregando a la juventud el proyecto bolivariano, el proyecto de la continuidad de Bolívar y es la juventud la que tiene en sus manos el seguir estableciendo el proyecto revolucionario. Creo que es una estrofa bastante significativa. Eso, un aplauso. Otra persona que traiga ahí una reflexión de lo que subrayó, lo que considera que es importante, véngase para acá. Y si somos así de breve vamos a poder escuchar a otros a unos tantos más. ¿Quién viene? Venga. Salude a la audiencia, su nombre, ¿de dónde viene? Bueno, buenos días, maestro de la revolución y maestra. David Quintero de Amazonas, responsable de formación, saludos a todos y todas. Parte de de volver a Alí me parece que es un paso fundamental porque Alí precisamente fue el formador de mucho y mucha y puede ayudar a formar a nuestra juventud. Yo me formé comprando camaradas Soto, lo disco de Alí I, de tercer año. Y ese camino me llevó luego a tocar poco a poco las realidades e impregnarme de las necesidades de transformar esa realidad desde la praxis revolucionaria y así empezamos el camino de la revolución. Gracias, Alí I. Por eso celebro mucho porque Alí es desconocido por nuestros jóvenes y si logramos inclusive tal vez hasta musicalizar pero llevar las mismas letras de Alí nosotros vamos a poder empezar a llenarnos de revolución. y lo vimos hoy acá cuando nuestra fibra más profunda se empezó a mover ¿verdad? Y hasta los camaradas más entraditos en años empezaron a bailar sintieron esa energía importante que es lo que va a mover la emocionalidad de nuestro pueblo. Si somos capaces de tocar esa emocionalidad vamos a ser capaces de transformar y de llevar esas ideas. Por tanto me parece muy positivo camaradas este paso que está dando camaradas Fariñas de traernos de nuevo Alí porque ese es un camino fundamental para hacer revolución de otro modo mucho más profundo como se hizo con nosotros. Gracias. Ajá. Una mujer aquí con nuestra primera cantora. Bueno, saludos revolucionario feminista antiimperialista y profundamente chavista desde Aragua con nuestro diputado Roy Daza nuestro responsable de formación nuestra hermana Belén que es del consejo político y nuestros compañeros de la juventud. Este es ciertamente bueno el que hoy alí inmediatamente el corazón ¿verdad? se llena de emoción y de alegría y más que amor como decía nuestro comandante Chávez frenesí y yo tomé aquí de esta canción bolivariana tiene que ver como este niño ¿verdad? de hablando en esta conversación de Bolívar con este niño o pudo haber sido también una niña ¿verdad? Entonces habla bien claro ¿verdad? dice sin conciencia libertador sin conciencia el pueblo en su engaño cree que la alta burguesía va a llevarte flores al panteón nacional cada aniversario de tu muerte y entonces ¿a qué van? pequeño compatriota le dice Bolívar y él responde asegurarse que estés bien muerto libertador bien muerto nosotras y nosotras tenemos una tarea fundamental de elevar el nivel de conciencia aún desde el vientre cuando nosotras y nosotras como mujeres estamos en ese proceso de gestación y desde el vientre sobándonos y contándole a nuestras hijas y a nuestros hijos el valor de la patria el amor y defender lo que es ese ideario bolivariano lo que es el amor a defender lo que nuestro gran libertador Simón Bolívar y nuestro gran Hugo Chávez estuvieron dispuestos a hacer y a dar incluso su vida a dar su vida como lo hizo nuestro señor Jesucristo por una patria por un pueblo y nosotras y nosotros debemos cuidar mucho la conciencia ¿por qué? bueno porque ahí están todas las fuentes de los motivos de nuestro si nosotros tenemos una conciencia entrenada nuestro corazón estará palpitando todos los días por la revolución bolivariana y en defensa de nuestros principios nuestros valores y vamos a seguir construyendo esa patria libre y soberana que soñamos todas y todos y que la gente no se puede usar los medios de comunicación para decirle cuánto lo amamos y todo lo que está dispuesto a dar nuestra patria para que ellos también puedan consolidar ese vivir viviendo gracias 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 aragua por aquí viene el estado miranda creo yo el estado miranda venga el estado miranda presente presente estado miranda angélica corredor me llamó la atención una frase que ahorita debemos estar más unidos que nunca unificando criterios que si la lucha se dispersa no habrá victoria popular en el combate debemos mantenernos en unificación en unidad en hermandad debemos ...porque los buenos y los bonitos somos más. Gracias, pensé. ¿Alguien más por ahí? Si no, bueno, yo no sé qué fue formador, es así, venga, así, venga, así, pero activado por lo menos me levanté una banderita para yo saber que también hay una banderita. Entonces, acuérdense, miren, hay una cosa importante, el formador tiene que ser un gran líder que influye en su gente. ¿Y usted sabe qué se contagia? La emoción. La emoción es lo que se contagia. Entonces nosotros podemos contagiar diferentes emociones. La emoción del pesimismo se contagia, la emoción de la caja se contagia, la emoción de no hay posibilidad de contagiar, pero la emoción de la alegría, del entusiasmo, de la esperanza también se contagia. Entonces, estemos atentos, líderes, porque de aquí ser responsable de formación y hay que tener una responsabilidad de liderazgo en un proceso bien importante que es transformar y formar a nuestra gente. Como dice nuestro lema, ¿qué decimos? ¿Qué dice nuestro lema? Formación permanente, revolución para siempre. Formación permanente, revolución para siempre. Muchas gracias, tenemos que estar atentos, que esto es nuestra gran responsabilidad. Formación permanente, revolución para siempre. Vamos a influir. Le damos la palabra, que no es la última persona, profe, discúlpeme ahí. Pero es importante escuchar, ah, no, hay otra más para ti. Dos personas más, ¿no escuchamos? Tres, está bien. Pero también es bueno poderle hacer preguntas a estos señores que están acá. ¿Qué tendríamos hoy que preguntarles? Ellos que han recorrido un camino, que han navegado por aguas profundas, aguas turbulentas, que han navegado en situaciones donde no todo ha estado en cálculo. ¿Qué preguntas podríamos hacer de nosotros hoy, que nos toca navegar en estas circunstancias? Yo, por lo tanto, hubo un montón de preguntas, ¿cómo hicieron en aquel momento? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Porque hoy estamos navegando circunstancias que a veces pareciera que estamos en aguas calmas, pero a veces entramos en unas resacas, en unas aguas turbulentas por allí. Entonces, bueno, le doy la palabra. ¿Viene de dónde? Te queremos, papá. ¿Viste lo que dice? Saludito, Ramírez. ¿Cómo está? Bueno, muy buenas tardes. Portuguesa, un saludo revolucionario de Charmita Bolivariano a todos ustedes. Y de verdad que me he motivado porque el tema de los valores y la ética está muy vinculado a una situación coyuntural que estamos viviendo y ustedes saben cuáles. O sea, no cuenta de ligado este taller de esa confrontación que tenemos. Por ello, destaco en la letra del himno del partido, la parte que dice el honor que transfiere virtud al mesurio. Que está vinculado íntimamente con el himno nacional, ¿verdad? La ley respetando la virtud y el honor. Y hay un planteamiento de Simón Bolívar en su proyecto de la Constitución de Bolivia donde dice y honradez es lo que requiere el ejercicio de la función pública. Y uno entonces se pregunta y deja este inquieto para todos nosotros, ¿cómo se explica? ¿Por qué razón ocurre lo que ocurre? Si nosotros nos hemos formado con este legado, con el árbol de las tres raíces que reivindica esto y aparecen estos fenómenos que son una negación radical del objeto por el cual estamos todos nosotros aquí. Y además son un insulto a todo lo que hemos hecho durante toda una vida. Por la gran causa humana que se maneja. Ese sería una preocupación y una alarma que uno prende en este sentido. Y con relación al canto de Alí Primera, hay algo que siempre ha sido muy significativo para mí desde que oí por primera vez esta canción. Yo tuve la ocasión de conocer a Alí Primera y tuve la ocasión de oírlo cantar a capela esta canción. Y cuando él le dice al niño a Bolívar para ser mi libertador primero tuviste que ser mi amigo. Esto también me bien significó, tiene que ver con la humildad de lo que insisto yo con el planteamiento que hice en la reunión pasada. No va a ser usted libertador de nadie ni puede pretender ser un líder de nadie si usted mira por encima del hombro a lo demás. Si usted desprecia a la gente sencilla del pueblo usted no ama a su pueblo no se vete aquí porque no tiene nada que hacer aquí y va a parar y va a terminar en lo que terminan estas tramas como la llama el Fiscal General. Ahora le dice tramas. La trama de uno de los 31 es esta de la corrupción de esa trama. ¿Hasta dónde va a venir estas tramas? Yo creo que este pensamiento de que primero tienes que ser mi amigo es bien fundamental en esta causa porque somos una familia de pueblo de los promovidos y una familia de pueblo de los que dijo José Martín alrededor de todos estos planteamientos que todos terminamos siendo familia y que nos hermana la causa revolucionaria. Creo que estos son planteamientos bien fundamentales para profundizar y prevenir. Y yo dejaría también una reflexión. Así como en la medicina hay una distinción entre la medicina capitalista y la medicina socialista. La medicina capitalista que está por ganar a ellos interese que la gente se enferme. Entonces es una medicina curativa. Pero la medicina socialista que lo que necesita es una gente sana, robusta y fuerte para que se dedique a la construcción y a la producción y a la vida útil. Es una medicina preventiva. Y entonces nosotros también en la política en lugar de tener unas disposiciones para enfrentar un hecho que ya se dio como un hecho de corrupción no tener más bien una política preventiva para evitar que estos procesos ocurren. Bueno, ahí le dejo eso, camarada. Antes de ser libertador tienes que ser ahí les dejo eso, camarada. Mira lo que nos dejó. Es el desafío. Dos, con ellos no cerramos texto para darle la palabra. Y yo creo que es la escuchada a nuestra gente que está en el territorio, que es importante de nuestros queridos maestros. Gracias. Bueno, primeramente, pedirán a saludar a que le dijo Menchie, en la UNAIQI, soy Karina Herredes, en la Guayuda de Zulia, en la guayuda de Zulia. Bueno, hacia allá debemos ir, ¿no? Formamos este proceso. Creo que esta era la visión inmensa de nuestro comandante Hugo Chávez la reivindicación social de todas las culturas y los pueblos en nuestra nación me llamó poderosamente la atención esta letra en la canción bolivariana de nuestro gran Alim Primera y es el resultado es claro la burguesía es hija de la colonia y viceversa la opresión está reunida en masa bajo un solo estandarte si la lucha por la libertad se dispersa no da victoria en el combate la burguesía es el neocolonialismo de la actualidad igualmente la opresión la opresión que está reunida en masa como lo dice aquí la OTAN Estados Unidos con todos sus aliados en contra de Venezuela en contra de Nicaragua debemos estar alerta como lo dice la canción alerta con la espada de Bolívar por toda América Latina en ese sentido debemos unificar nuestros esfuerzos nuestra fuerza para estar alerta ante todos estos embates que en la actualidad nos quiere dispersar a través de los fake news a través de los bloqueos actuales la crisis económica que están implantándonos y que quieren sembrar en nuestras conciencias colectivas entonces el llamado o el mensaje de esta palabra creo que está alerta hermanos y estar unificado en la lucha si no lograron desvirtuar la lucha de Bolívar y precisamente por esos valores y principios morales como venezolano tuvo nuestro libertador a través de su proyecto bolivariano muchas gracias 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 por este aprendizaje de donde en esta hora Tachira Tachira profesor Tornales si señor estamos Tachira Carlos Tobago miren me llamó la atención de la pieza de Alí Primera donde dice al compañero Linares con su hermosa mandolina le diré que escriba un canto que sea flor y sea semilla los valores son ideas abstractas que tienen que ser materializadas en la conducta de alguien y yo creo que la principal fuente del trabajo con valores es nuestra presencia en el seno de las comunidades es nuestra dignidad nuestra identidad nuestra manera de ser cuando ve uno usa una roja cuando se consigue con novenir uno siente que aquí están materializados los valores que tenemos como principio y que hoy cuando estamos en esa lucha en la asamblea nacional creando esa ley de extensión de dominio yo me pregunto deberíamos entonces hacer una ley de los miles cientos de miles de militantes que metemos las manos en nuestros bolsillos para garantizar la realización de una actividad somos más los honestos somos más gracias profesor ya le doy la palabra acuérdense que estamos aquí modelándoles en el taller que le toca replicar en su territorio es importante darle la palabra a la gente no vamos a quedar nosotros solamente hablando ¿quieren todo lo que el taller está queriendo en estas intervenciones? la profundidad en estas intervenciones entonces hay que darle la palabra pasar el micrófono para los otros listo profe muchas gracias bueno fíjense vamos a entrar en una nueva etapa de este taller quiero decirle a ustedes ahora muy bien vamos a chequear también los micrófonos aquí por favor este micrófono que está aquí por favor vamos a chequearlo para cuando le demos la palabra y es una cosa brevemente en esta etapa en el taller tenemos a dos de nuestros discípulos compatriotas a quienes nuevamente les pido un aplauso para Francisco Caterra y para Fernando Soto Rojas la idea es que esta etapa del taller es una clase magistrada de todos de nuestros discípulos camaradas referidos en cada región en cada un sitio hay camaradas con una estrategia más ética la trayectoria de la profesionaria yo acabo de venir a su año que iba más de 350 y por medio de la edad de los cinco años de viejos y llegan en un sentido de la palabra camaradas en lucha ancestrales como delirio en lucha que se hierra de patriota cultivo en las montañas cercanos en los ríos en la selva en la profundidad de nuestra patria yo estoy seguro la idea que es detallar cuando se explique en cada región ustedes en la organización tienen que buscar a todos compatriotas una mujer y un hombre para disertar sobre este tema que se entrepiente en las regiones pero decir que nuestro partido va a vivir en cada región y cuál va a vivir aquí en Caracas yo voy a decir una vez más fuerte de la señora que se ha entonces desde ayer la vicepresidenta de la formación y creo vía del partido ha tomado una iniciativa de todos los tiempos en la tarde nos vamos a conectar con todo nuestro equipo de formación y vamos a tener una fuerte de clase de ponencia sobre algún tema el tema que corresponde hoy es los valores la formación de valores en la ética y la moral del socialismo bolivariano este es el tema de hoy vamos a grabarlo ya yo le informé ahí a nuestros compatriotas que se está grabando con fines didácticos para ahora en la tarde lo vamos a pasar para todos todos los miércoles este equipo nacional al cual se ha agregado el consejo político nacional y los coordinadores de los consejos políticos estadales que ya formamos parte de este equipo de formación por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro entonces este es el tema son aproximadamente 40 minutos para cada quien en este caso yo le voy a avisar a ellos cuando queden ya 10 minutos faltando para cerrar les voy a enseñar un papelito que tengo por aquí y ellos van a estar hablando y este es el tema central del debate que vamos a tener también en la tarde con el documento pero esa es la esencia de las cosas entonces vamos a comenzar primero con nuestra compasión Noelí Pocaterra Noelí Pocaterra es un referente primero de la lucha ancestral de los venezolanos de los pueblos originarios cuando los conquistadores llegaron a esta tierra de gracia y alzaban los abuelos tatarabuelos de Noelí fueron la primera resistencia a este afán de dominación imperial geopolítico y geotratégico de la época nació allá en la cultura Guayú se siente Guayú sigue siendo Guayú en los Médanos allá en la Guajira en los Cocotales nosotros tenemos el honor de tenerla en el Consejo Político y cada vez que interviene nos enamoramos más cada vez de ella yo soy un enamorado tuyo Noelí lo sabes entonces Noelí ha tenido una gran lucha especialmente porque entre otras cosas nuestra constitución es la única constitución que recoge este espíritu de lucha de Noelí Bocaterra y de todos los pueblos indígenas los pueblos originarios era un capítulo exclusivo para este tema y entonces le damos la palabra a Noelí quien ha tenido una experiencia política de luchadora parlamentaria es un referente es un referente moral y ético para nosotros Noelí es un honor para nosotros como mujer venezolana como patriota de nuestros ancestros esté aquí para esta audiencia y para la audiencia nacional bienvenida a este taller de formación nacional en valores de la ética y la moral del socialismo bolivariano adelante o a a a Muita ya ya, surutu, ecleka, tasa que entra, dania, dania dia, tuwekipuko, ya ya surutu, michka, tasa que ya iru ajo puxuareya, tasa que inata wala yukon, na tayasaka namah, ya ya horu. Na antakan huateje, na antakan pejeje, tasa que india iu a puxuare, na erenica nguaya, trupla, tracachuberca. Musia tasa que entra, hintutko, cariñera, anasamo impiaya. Un saludo, entendieron como dijo Karim, nadie entendió, Karim fue la única, las invito y los invito a que así como hay entusiasmo, no lo critico, está bien, aprendan inglés, francés, alemán, mandarín, todo eso, eso es bueno, pero aprendanse uno de los idiomas de los pueblos indígenas donde ustedes viven, se entenderían mejor con esos indígenas que están allí en sus regiones. Muy agradecida a Tania Díaz por recibirnos en este lugar, por recibirnos en este espacio, la conozco desde hace tiempo y la felicito por su designación como rectora, hoy vicepresidenta de formación. También saludo a los formadores, no me imaginé que iba a estar frente a tan honorable persona de formación, estoy un poco asustada, porque creo que son ustedes los que me tenían que enseñarles a mí. Pero bueno, este es el reto de hablarles, de compartir con ustedes y saludo a los que vienen de lejos, a los que vienen de cerca, a estos enlaces de la vicepresidencia de formación, a los enlaces políticos, a mis hermanas y hermanos del consejo político del cual yo soy integrante. Apreciados hermanas y hermanos, les saludo, como ustedes ven, los saludé en mi idioma huayunayqui. Esa es parte de nuestra ética, precisamente, asumir públicamente nuestra identidad y nuestros idiomas. Soy una indígena huayunayqui, soy una indígena huayunayqui, del occidente de Venezuela, de los cincuenta y pico de indígenas, pueblos indígenas que existen en el país. Soy una anciana, a mucha gente y a las mujeres, a las áricunas, no les gusta decir y reconocerse como anciana. Yo me siento orgullosa, fui niña, fui joven, pero hoy me siento orgullosa. De ser también una anciana, a eso que llaman adultas mayores. Soy una abuela y también soy una bisabuela. Soy activista y militante de la causa bolivariana y soy militante del PSUV, en la cual éticamente creo. Soy integrante del Consejo Político Nacional del PSUV. Un fraternal saludo amoroso para cada uno de los integrantes. Un saludo muy especial para Carolina Escarra, hija de un gran amigo, a quien compartí en la Asamblea Nacional. Se me fue Carolina, a quien amo también. Ah, ya, bueno, un abrazo para ti. Pero también pienso que debemos situarnos frente a nuestra realidad interna y externa. Aquello que nos enorgullece y lo que nos avergüenza de nosotros mismos. Estar frente a nosotros mismos y frente al grupo del cual formamos parte. La tarea que se me ha encomendado en esta reflexión, no una clase magistral, no tengan esa expectativa. Porque este encuentro es una invitación a reflexionar, es decir, a pensar, a considerar con mucho detenimiento nuestro proceso político, los sucesos que nos ocurren, el sentido de la vida que llevamos, es eso. Hacernos preguntas, ¿por qué? ¿De qué se trata la ética? Es un tema complejo, Marietina. Pero hoy aquí vamos a trabajar con la definición de la palabra en el idioma español, porque es el que ustedes entienden. Se trata de nuestro comportamiento, de nuestra estructura normativa, de nuestra cultura, aquello que hemos aceptado como parte de nuestro contrato social. Es nuestra carta de navegación ciudadana, interna, y aquella con la cual nos hemos comprometido. Nuestros comportamientos como personas, se trata de eso, pero también como colectivo, defendiéndonos de aquello que estemos destinados a conducir y o realizar. Es decir, la responsabilidad que se nos designa, que se nos asigna, que se nos confiere. Se trata de eso también. La ética, en todo caso, alude a la conciencia personal, a nuestros valores, a nuestras razones, al ejercicio de nuestra libertad, más que un juicio moral, hermanos y hermanas. Hagámonos preguntas orientadoras, preguntas abiertas que nos permitan abrirnos y pensar en la reflexión. Yo, como indígena, viví en mi época infantil y en mi comunidad, una realidad distinta a la que hoy vivo. Nos dan la bienvenida cuando nacemos. A los niños, cada niño y cada niño que se hace, se le habla, se le da la bienvenida. Es hermoso. Si ustedes oyeran a las mujeres indígenas cuando llega la niña o el niño, ustedes ya dirían, ustedes, de acuerdo con lo que yo he aprendido en esta sociedad occidental, son como unas poetas, dándoles la bienvenida a sus hijas y a sus hijos. Nos enseñaron que venimos de una mujer y eso nos abrió el camino del respeto hacia las mujeres de nuestra comunidad. Nos enseñaron a respetar a los miembros de nuestra familia y a los que son diferentes a nosotros. Nos enseñaron a resistir frente a aquellos que nos maltratan. Nos dieron fortaleza. Y que es quizás lo que hoy ustedes, y se traduce como resistencia, es lo que yo interpreto. Nos enseñaron la comunicación y el diálogo como base del encuentro intercultural. Nos enseñaron a resolver y dirimir conflictos por la vía de la mediación, pero en lo colectivo. Nos enseñaron que era necesario promover la cultura de paz y evitar la guerra. Esto es una base muy importante, ética, porque se preserva ante todo el bien de todos. Y la guerra conduce a la destrucción. Nos enseñaron a cobrar las faltas como parte de una administración de justicia para seguir preservando el clan, eso que llaman los antropólogos el clan. Para nosotros es nuestro huayduco y la comunidad. En el caso del pueblo huayú, aprendimos una cultura del desierto y de la reparación. Sin embargo, en la actualidad, hermanas y hermanos, yo veo con dolor, con dolor, que estamos en una sociedad que combate al otro. Compite constantemente y si es preciso, aplasta para imponer una razón. Si es preciso, lo aniquila cuando es diferente. Es decir, observo que no hay respeto. Incluso en nuestro pueblo huayú vemos que muchos de nuestros valores sean a medida que estamos en esto. Discúlpenme ustedes por nuestra cultura. Tengo la facultad como persona mayor de hablar, como dicen ustedes los adijunas, por la calle del medio y decir las cosas como las sentimos. Vemos que muchos de nuestros valores se han dejado de lado. Es ético entonces preguntarnos primero, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha ocurrido? Pero es que se trata de la presencia cuando estamos, hermanas y hermanos, en esta sociedad que nos dice que nos está civilizando, que estamos en la modernidad, que estamos en un progreso. Entonces, lo que vemos es más antivalores, competencias, exclusión social, hay un aplastamiento de una cultura hacia otra, una gran voluntad de dominio y opresión y ejercicio del poder en el mundo, de forma excluyente. Nuestro interés ha sido y es contribuir a una sociedad liberadora y participativa, no opresiva. Generar condiciones educativas de respeto y amor hacia nosotros y a nosotras mismas, hacia los demás y hacia la naturaleza de la cual venimos. Como indígenas, creo que debemos comenzar desde nuestra interioridad, desde nuestras noches, desde nuestros silencios. tenemos que preguntarnos, ¿qué nos pasa? ¿Qué ha pasado con nosotras y nosotros? En los pueblos indígenas, tradicionalmente, hay un respeto por la naturaleza, por nuestro idioma. El respeto se ve incluso en nuestra forma de comunicarlo, en nuestra manera de pensar, en nuestra visión de la espiritualidad. Nuestra ética está en relación también con nuestra autosuficiencia y con nuestra capacidad de resistencia. Es muy importante retomar nuestra brújula, hermanas y hermanas, nuestro origen. Es necesario entender lo que somos, nuestra esencia, para que podamos resolver los problemas éticos que se nos presentan y un sentido y salida al problema que vivimos. Entonces, analicemos la situación actual a la luz de los valores y antivalores. Nosotros debemos construir una sociedad basada en el respeto, en el diálogo y la convivencia. En el respeto a nuestra pluralidad étnica, idiomática, a nuestra manera de hablar y de decir, a nuestra forma de entablar la convivencia para evitar la guerra y la extensión del mal. Para que pueda existir una Venezuela multiénica y pluricultural basada en principios sencillos y profundos, enraizados en el reconocimiento de lo que somos en esencia. Pero, hermanas y hermanos, permítanme, para comprender y entender y poderme explicarles a ustedes lo que es la ética y la moral, debo necesariamente trasladarme, ubicarme en los pueblos indígenas, para compartir un poco alguna de esas experiencias. vivimos en la sociedad de los alijunas. Hemos sido discriminados. Yo lo he sentido. No tienen ustedes una idea. Pero ha sido mi formación indígena, de niña desde que nací, lo que me ha permitido sobrevivir, resistir, enfrentarme a las situaciones, a las que vivo aquí. Sé que no lo hacen con la mala intención ni porque nos odian. Es un comportamiento. Es una manera de ser. Distinta a la de nosotros. Vivimos una política asimilacionista. ¿Qué quiere decir eso? Dejar de ser indígenas. Eso es lo que nos han enseñado desde que empezamos a ir a las escuelas. Desde que empezamos a conocer a nuestros hermanitos y hermanitas, disculpenme, a esta sociedad occidental. Dejar de ser indígenas. Eso es lo que nos enseñaban en las escuelas. Por una cultura dominante, con el desconocimiento de nuestra cultura, es el aplastamiento de una cultura hacia otra. Hemos estado frente a un modelo que hiere, que manipula, donde se incrementa la violencia. Se impone una voluntad de dominio, una destrucción de la naturaleza, una sociedad donde hay privilegios, decisiones verticales, hay corrupción, burocracia, una sociedad donde lo más importante es lo material. eso es la experiencia que yo he tenido en esta sociedad. Viniendo yo con una formación indígena y ahora estando en una modernidad, en una sociedad de los que dicen que saben, de los que dicen que nos dominan, de los que dicen que tienen el poder. se nos veía como seres inferiores, se nos humillaba, no se reconocía nuestra diferencialidad cultural. No era nuestro modo de vida, era visto como un atraso. en los textos escolares, Carolina, yo veía cuando yo estudiaba, éramos vistos como taciturnos, como introvertidos, porque no éramos explosivos, emotivos, esa es la interpretación del mundo arígona. Y todavía yo tengo esa práctica. Tenemos una manera de participar, tenemos una manera de conducirnos. Es distinto. Y por ello se nos descalifica, porque el modelo era el comportamiento arígona. Discúlpenme que se los diga, es lo que yo interpreto. Se ignoraba, se ignora y se ignoraba que más bien somos muy reflexivos. con una madurez aún hasta ante la muerte de un ser querido. A veces observo, si aquí llegara, yo lo veo en la vida diaria, en la vida cotidiana. Cuando ven una cucaracha o ven un ratoncito y estamos en una reunión muy seria, y entonces yo veo casi un escándalo. ¡Ah! Una gritería. Y yo, entonces, oye, ¿qué te pasó? Yo creo que es que le está pasando algo, le dio un ataque. ¡Ay, esta cucaracha, este ratoncito, esta araña! Pero deja que la cucaracha siga su camino. Déjala. Es otra interpretación. ¿Me entiendes? Entonces, por eso se nos descalifica que somos taciturnos, que somos introvertidos, que no brincamos, como los alígona. Si aquí llegara en este momento alguien y nos dijera, miren, les traigo una noticia, no se han enterado, el presidente Nicolás aumentó el salario, está a dos mil dólares para cada quien. Entonces, entonces, entonces la persona que llega, si Soto Roja es otro indígena y estamos aquí Cariño y yo, entonces decimos, ay, Anasa, Anasa, Anasa. Entonces el que viene que es un alígona dice, pero brinquen, salten, aplaudan, griten. No es nuestro modo de ser. Respetamos el modo de ser de los alígona. Pero no es nuestro modo de ser. Por eso se dice entonces que no somos emotivos. Entonces ustedes tienen una gran responsabilidad como formadores. Usted, en sus estados hay pueblos indígenas. Aquí en Caracas hay muchos indígenas. Entonces ustedes tienen que conocer y comprender y estudiar un poco para que el mensaje, porque como formadores, como maestros y maestras, ustedes están interesados en que ese mensaje llegue. Pero si ustedes no entienden alígona, no lo comprenden, no lo estudian, ustedes siempre van a decir, ay, es que son brutos, son emotivos, no son emotivos, hay que enseñarlos. Láncense por la ventana, salgan, corran, brinquen, bailen. No es. No lo criticamos a ustedes. Si ustedes brincan y saltan y se lanzan, nos parece muy bien, nos parece hasta bonito, pero no lo hacemos, pero no nos critiquen a nosotras, sobre todo a las personas mayores. A veces ha habido experiencia y la tuve en la Universidad del Sur, yo invité a una experta en dinámica y yo invité a mis hermanas indígenas contemporáneas conmigo, las invité, mira, para que escuchemos a una experta, doctora, que tiene muchos doctorados, sabe mucho de participación. Yo le creé expectativa a mis hermanas, vamos para que las escuchen. y vienen estas hermanas y dice la experta, dijo, bueno, miren, había una mesa, estábamos alrededor de la mesa y dijo, miren, para despertarla, yo no sé si eso se usa hoy en día, pero en una época eso se usaba mucho, para despertarla y animarla, vamos a correr aquí alrededor de la mesa, brinquen. y entonces mis hermanas, bueno, caminaron, pero luego me dijeron, cuando terminó la actividad, me dijeron el ejercicio, me dijeron, no, Elí, no nos gusta esto, nos vamos. Tú nos invitaste a oír una conversa seria, no vinimos a jugar, sabes una cosa, yo vengo de mi comunidad caminando cinco kilómetros y me van a poner ahora a correr y a brincar aquí, no, 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 entonces yo me voy, las rodillas me duelen y no aguantan y yo le decía hermana, es que los arigunas son así. Nosotros, las dinámicas nuestras es a través de la palabra porque somos sociedades orales, entonces echamos un cuento, tratamos de animar, es otra dinámica, entonces ustedes como formadores tienen que conocer esas realidades, ese comportamiento, eso que llaman las particularidades socioculturales, esas diferencialidades culturales que cada quien tenemos. Nuestra espiritualidad, nuestras creencias eran vistas como supersticiones, nuestros patrones de asentamiento eran descalificados, debíamos vivir en pueblos, unas casas al lado de otras, desconociendo que el centro de la reproducción cultural ideológica era el territorio, que para nosotros el territorio es la casa grande, allí están los alimentos que nos nutren para nosotros, allí están las plantas que nos curan nuestros males orgánicos y espirituales, esos son los psicólogos de nosotros, esas hierbas y hay gente que se ocupa de eso, los sitios sagrados que son nuestros santuarios y también están los sitios donde reposan los cuerpos de nuestros antepasados. Nuestros pueblos nos han enseñado que tenemos una ética de la madre tierra, de la naturaleza, porque nuestros orígenes están vinculados a uno de esos seres de la naturaleza. Nuestros pueblos indígenas nos han enseñado a ser solidarios, Tania, respeto hacia los otros y a las otras, compartir lo que se pesca, lo que se caza, lo que se cultiva. Eso nos han enseñado a nosotras. Yo vengo de una sociedad matrimineal donde a la mujer se le respeta, se le da un buen trato, si a una mujer se le ofende, se le maltrata física, ética, física y psicológicamente se desata una guerra, se desata un enfrentamiento. Ese daño inclusive se asume colectivamente. La falta de uno la asume colectivamente. Yo a veces veo que en la sociedad esta modernidad, esta modernidad, este modelo, este sistema capitalista, a veces dicen algunas madres, es que tú sabes cuando le reclama a la vecina el comportamiento, dice, es que esa es la oveja negra de la familia, ese muchacho es así y lo maltratan. Nosotras no, nosotros no, nosotros lo asumimos colectivamente, la falta que se cometió. Entonces ustedes verán que una anciana puede decir, si el hijo o el nieto cometió una falta, puede decir a sus familiares, a sus amistades, recorrer los caminos y decir, tú sabes, tú estás enterada de que yo cometí una falta. Imagínense, eso es lo que, oye, yo cuando oigo a esas ancianas hablar, entonces yo digo, oye, eso son somos como unas poetas. Cuando un viejo guayú nos dice, un abuelo nos dice, oye, esta mañana tuve la dicha de ver las huellas de las estrellas que bajaron, las estrellas caminaron por estos médalos y vi sus huellas y eso es para decirnos, oye, ¿por qué duermes hasta las ocho y las nueve de la mañana? Hay que levantarse temprano. A nosotros nos enseñan a que nosotras en la mañana apenas salga el sol, nosotras tenemos que poner nuestros pies en la arena porque esa es la energía. La madre tierra nos da la arena, nos da la energía. Pero, ahora que yo estoy en la modernidad, entonces veo una sociedad que tiene un piso que no puede haber un grano de arena. Hay que pasarle una máquina que se llama pulidora y hay que mirarse como si eso fuera un espejo. Y las damas de casa dicen, se quejan y dicen, no, este piso está sucio. Bueno, pero nosotros amamos la tierra, amamos la tierra. entonces la mujer es la encargada de transmitir la cultura y de preservar también somos las mujeres las que tenemos la responsabilidad y la custodia, imagínense ustedes, de preservar aquellas cosas espirituales, aquellas cosas que yo no las puedo, aquellos elementos que son nuestras protecciones que no se las puedo mostrar. Las cargo siempre conmigo para que me protejan. Creo en eso, pero no se las puedo mostrar a ustedes. ¿Cómo hacen ustedes? Las personas mayores, los ancianos, las ancianas, eran los sabios, las sabias, las orientadoras, los orientadores, las guías, los maestros, las maestras, eran las raíces de nuestra existencia y presencia y por eso había que darle un trato especial a los mayores porque son nuestras raíces. Sin raíces no nos podemos sostener y yo ahora que estoy en la modernidad veo, se hacen esfuerzos, no se sientan adudidos todos, a lo mejor ninguno de los que están aquí han pasado por esta experiencia, pero veo con dolor cuando hay lugares que esta modernidad y esta civilización que nos quieren enseñar tienen unos lugares que se llaman asilos donde allí se llevan a los mayores porque ya no se soportan y entonces hay que llevarlos a un lugar y hay que aislarlos. Pero no, pero no son, son diferencialidades culturales, no lo interpretan como una crítica, sino lo que estoy exponiendo es las diferencialidades culturales. Los jóvenes, los niños, las niñas son la continuidad de nuestros pueblos, por ello es una obligación de la familia su cuido, su formación, su educación, cuyas aulas, cuáles son las aulas de nosotras, son todos los espacios de la vida cotidiana. Mientras se está cocinando siempre hay una niña y un niño, mientras se está pastoreando, mientras se está cocinando, mientras se está en diversas actividades, ahí están los niños porque esas son las aulas, cuando se va a buscar el agua, cuando se va a buscar la leña, cuando se va a lavar para que se aprenda. Y nosotros desde el momento del nacimiento se le da la bienvenida como yo les había dicho y desde ese momento durante su crecimiento comienza la educación, la formación, lo que llamamos hoy en día educación propia, con que concluye cuando se parte del plano, al plano terrenal, del plano terrenal. ¿Por qué esa relación con la madre tierra y con la naturaleza? Porque portamos una ética también de la naturaleza que define nuestra moral social y educativa. cada pueblo indígena nace de un elemento de la naturaleza. Los y las huayú somos hijos de más, de la tierra, de joyá, de la lluvia y vivimos en una zona y nacimos colectivamente y nacimos en una zona semidesértica, pero nos han enseñado a amarla, que toda la vegetación nos han enseñado que toda la vegetación es nuestra familia, no por postulados ecológicos, sino que nos enseñaron desde niños, desde que nacemos, que la vegetación es nuestra familia, que no debemos pisar la grama, pero no porque la vamos a maltratar, sino que esos son unos bebés, son unos niños y entonces no debemos pisarlos, eso es lo que nos enseñan. Nos dicen también que los animales propios de nuestro territorio son nuestros familiares, que los cerros, la serranía, son guayus que sufrieron un proceso de transformación, pero nos enseñaron que tienen nombres indígenas y con sus respectivos hiducus, los que llaman clanes los antropólogos. Tenemos una organización social, una visión de la vida, tenemos arte, juegos, bailes, cantos, danza, deportes, una dinámica de participación, una dinámica de decisiones, de búsqueda del consenso, un control social, lo que conocemos como un sistema normativo para regular nuestra conducta y cuando alguien la transgrede hay todo un procedimiento para restaurar la paz social que se ha alterado por la conducta de un integrante de la comunidad. Nos enseñan a no robar, a no mentir, del respeto al otro, a la otra, del respeto a la vida, de saludar al encontrarnos aún sin conocerlo, y ahora yo en la modernidad no me saludan ni los que me conocen y si llegan al poder peor todavía, no me conocen y no me saludan y nosotras y nosotras las indígenas a los que nos llaman salvajes, nosotros saludamos a la gente en los caminos, así no los conozcamos, al niño, al hombre, a la mujer. Bueno, de buscar el diálogo, el consenso de reconocer nuestra falta, una educación permanente de honestidad, de lealtad, de ponderación, de humildad, de amor al trabajo, de amor a la naturaleza, de configurar un sistema de alianza para la convivencia y a desarrollar una ética de la economía, compartiendo lo que tenemos, la búsqueda de la paz regulada por nuestro puchipú, es decir, los palabreros, reconocer el papel educativo y contralor de las madres y abuelas, donde se nos enseña que el origen materno es el que señala la garantía de la continuidad de nuestros pueblos, marcados con una ética y una morada, a lo largo y ancho de todo el tejido social y cultural donde se regula la convivencia. Nuestro pueblo guayú se fue transformando a lo largo del tiempo de cazadores, pescadores, recolectores, en un pueblo que pastorea el ganado, bovino, ovino, caprino, bestias de carga, caballos, mulas y buros. Luego llegaron los comerciantes, nos convirtieron también en comerciantes, sin perder por ello la configuración originaria, lingüística, cultural y territorial en contacto con invasores, piratas, corsarios, comerciantes, holandeses e ingleses que enseñaron a los guayú a construir alambique para elaborar el ron, a venderles armas y municiones porque eran extranjeros, estos extranjeros estaban enfrentados a los invasores españoles. Esta economía, hermanas y hermanos, nos trajo, este modelo, este cambio de economía, nos trajo la estratificación social. Ahora, hay guayú ricos y guayú pobres. Después los guayú enfrentaron las políticas de reducción por los gobernantes de la colonia y de la época republicana. No pudieron someterlos. Por esas componendas perdimos el territorio de guayú. Gespira, el lugar sagrado donde llegan nuestros familiares que parten del plano terrenal. Macuira, el cerro que tienen nuestras plantas sagradas. Talguayú para el lugar donde nacieron nuestros antepasados. Bahía Onda, un lugar histórico donde estuvo el libertador Simón Bolívar que lo señala en la carta de Jamaica. Jaladas, sitios donde está el material de barro con que se hacen los platos, las ollas, las vasijas que eran utilizadas en la cocina. Y más recientes constituciones que a partir de 1812 hasta 1961 nos invisibilizaron. Fueron constituciones racistas, excluyentes y discriminadoras. La Venezuela del petróleo era una sociedad racista, clasista, patriarcal y colonial. Una historia de exterminio cultural y de sobrevivencia. Las personas que trabajaban en las haciendas del sur del lago y de machique eran alíjunas de coro, de trujillo, de lara que se fueron a trabajar a las compañías petroleras y al verse los ganaderos y hacendados sin personal trajeron indígenas guayú que trabajaran en esos lugares. Esto tampoco significa que nuestros pueblos antes viviéramos en un paraíso y ahora andemos en búsqueda de ese paraíso perdido. Somos tan humanos como todos los mortales con sus virtudes y defectos. Tampoco nos anima dejarnos hipnotizar por la idea de un progreso o de una civilización. Al margen de nuestras particularidades de nuestras especificidades culturales entendemos el derecho que tiene el Estado hoy en día a defenderse del asedio y del acosamiento geoestratégico de las potencias occidentales y un neoliberalismo depredador del planeta. Los buscadores del dorado de ayer y hoy son los mismos y su única moral es el saqueo pero ellos han buscado transmitirlo a militares a civiles a servidores públicos a privados y privados una moral del saqueo y del robo descarado. Es el colonizador de turno que penetra nuestras comunidades y en especial nuestra ética que impone un salvajismo del poder hegemónico mundial cuya ambición es la riqueza que existe en nuestro país es el oro y otros minerales y las agresiones al vientre de la madre tierra la madre indígena como primera madre de América y con la madre África madre común de la humanidad con esa fe y esperanza sienten el espíritu de Huaycaipuro de Nidale de Apacuana de Urquía de José Leonardo Chilino de Miranda de Bolívar de Sucre de Urganeta de Ana María Campo de Micaela Bastida de Bartolina Ciza de Tupac Catari de Tupac Amarú de Zamora y de Hugo Rafael Chávez Frías y de otras y otros guerreros indígenas en la era petrolera los Buxiú perforaron la tierra para extraer sus minerales sin ningún criterio ambiental y sin ninguna ética y de respeto a la madre tierra la naturaleza el alíguna alguno de ellos como agente de esa sociedad capitalista construyó una sociedad patriarcal racista clasista y machista el alíguna alguno de ellos como agente de esa sociedad esta sociedad dice que las bellas artes es para la sociedad elitesca y verminada y nuestras manifestaciones culturales son suestimadas ayer ayer los franciscos bajardos que fracturaron la alianza de los pueblos y caciques al mando de Huaycaipuro hoy tenemos los traidores internos y externos debemos cuidarnos de las nuevas promesas y de las ofertas de quienes quieren como la ExxonMobil de despojarnos de nuestro exequivo ahora antes de este panorama tan alverso llegó por fin el renacimiento sin abandonar la resistencia llegó con el proceso bolivariano en 1999 con Hugo Chávez todavía tenemos muchos problemas todavía hay racismo pero debemos reconocer también los logros son muchos este proceso bolivariano nos visibilizó por primera vez tenemos un capítulo en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela entramos por la puerta principal por donde teníamos que entrar aparecemos en el preámbulo de la constitución y en nuestros artículos de nuestra carta magna pero también tenemos que decir por justicia y por ética el presidente Nicolás Maduro siendo constituyente estuvo de nuestro lado en aquella batalla campal que tuvimos en la defensa de nuestros derechos él se restió con nosotras y nosotros levantó su mano para votar por nuestros derechos por ética y por moral esto hay que reconocerlo y decirlo como lo hacen nuestras abuelas eso no está escrito y es mi deber decírselo al pueblo especialmente a los indígenas de Venezuela chávez chávez y maduro hicieron justicia con los pueblos indígenas por eso yo soy bolivariana por eso yo soy chavista y agradezco a los formadores que los formadores tienen la responsabilidad de transmitir esas informaciones a lo mejor muchos son jóvenes y no lo vieron debo decir también que nuestra ética ha sido trastocada y aculturada en cinco siglos de dominación colonial que no se involucró una descolonización de fondo pero la supervivencia de los pueblos indígenas su urgente reconstrucción ese es el reto de la segunda y definitiva independencia que debe ser luz y guía de nuestra moral revolucionaria inspirada en el espíritu indianista bolivariano pero que hacer de inmediato ¿cuál es una tarea? es trabajar con nuestras comunidades en un perfil ético y moral ese es el reto que nos convoca tanto el presidente Nicolás Maduro el primer vicepresidente del PSUV Leonardo Cabello y el presidente de la asamblea nacional diputado Jorge Rodríguez y los que tienen esta responsabilidad en la dirección nacional nos están convocando nos están llamando debemos tener presente que la falta de ética no es solo de los funcionarios del estado también están las mafias económicas la penetración cultural y espiritual de los imperios occidentales a través de sus tentáculos de espionaje hay una amenaza permanente contra la estabilidad de nuestro gobierno presentándolo como autoritario como dictadura pero no podrán con el pueblo de Venezuela debemos tener presente que los revolucionarios somos sujetos transformadores y dinamizadores dentro de una propuesta participativa dentro de la ética socialista debemos recordar y tener presente que la ética son normas de conducta del ser humano es el modo es la forma de vida es el eje ordenador de la ética socialista el eje es la búsqueda del bien común es la ética por la vida esta ética de la responsabilidad por la vida humana es al mismo tiempo responsabilidad por la naturaleza esta ética debe expresarse en la construcción del nuevo estado liberador participativo emancipador para el ejercicio de la democracia protagónica directa y revolucionaria fundamentado en el autogobierno de las comunidades la ética tiene que surgir de la interioridad de una persona como resultado de su reflexión y de su autocrítica la ética influye en la conducta de una persona pero desde su misma conciencia y voluntad en las normas morales destaca la presión externa la ética es el motor interno de las personas y del colectivo la ética socialista es la conducta revolucionaria basada en el conjunto de valores morales el amor la honestidad el desprendimiento la solidaridad la lealtad la amistad la pasión por el conocimiento por el estudio la pasión por el trabajo al escuchar a las comunidades la ética la ética socialista nos abre los ojos y nos crea una conciencia frente a la realidad explotadora la tarea en lo ético y moral consiste en la búsqueda del hombre nuevo y de la mujer nueva es implantar una cultura ética del trabajo del consumo racional y defensa también de nuestros valores patrios la construcción de un estado ético el protagonismo y corresponsabilidad del poder popular una nueva ética del hecho público pasa por el trabajo de los funcionarios públicos los líderes la lideresa los voceros voceras jefas o jefes de calle integrantes de las estructuras del partido integrantes de los cuerpos deliberantes asamblea nacional consejos legislativos consejos municipales consejos comunales integrantes de las fuerzas armadas de los cuerpos de seguridad de las comunas de las bases de emisiones del poder judicial deben ser honestos y eficientes exhibir una conducta ética y moral en nuestras condiciones de vida en las relaciones con el pueblo y con el servicio que prestan a los demás la construcción de un nuevo modo de vida socialista exige combatir los privilegios la corrupción y la burocracia debemos sepultar los vicios de la corruptela y la burocracia la indolencia que no solo impacta la gestión pública sino el patrimonio del pueblo y su desmoralización se impone fortalecer la ética y los valores revolucionarios a través de procesos informativos y prevención y corrección de comportamientos de actitudes contrarias a los intereses del pueblo esta ética y valores no se cultiva con declaraciones sino con prácticas que evidencien evidencien que se puede vivir de una manera más humana el PSUV se asume como un partido multiénico y pluricultural y por ello nutre sus raíces en la afroindianidad el presidente Chávez decía entre comillas ustedes deben ser ejemplos de conciencia de ética socialista y de práctica para la consecución de una verdadera revolución socialista debemos tener presente que el socialismo se construye de conciencia y disposición creadora conducta y valores que lleva cada ser dentro y que lucha por alcanzar un mundo más humano la realización del socialismo del siglo XXI pasa por la refundación ética y moral de la nación venezolana en la concreción de la vida cotidiana de los valores de justicia social equidad y solidaridad la construcción del socialismo parte del procedimiento transparente oportuno eficaz eficiente que permita la incidencia en la toma de decisiones sobre el control y la corresponsabilidad el socialismo no se decreta se construye la construcción del socialismo requiere del compromiso del militante del PSUV el ejemplo los valores la formación el desarrollo del pensamiento crítico el compromiso con el trabajo voluntario y la armonía con la naturaleza se requiere la socialización de la responsabilidad y el compromiso colectivo en la construcción de un modo de vida que exige la participación y el protagonismo popular articulando una política de alianza a lo interno de nuestros pueblos y con países a lo externo debemos recordar que Simón Rodríguez decía educar no es solo informar tengamos eso presente la transformación de la conciencia colectiva se fundamenta en la práctica con la formación el pueblo debe ser concientizado como sujeto histórico transformador y corresponsable los confundidos se resisten a la construcción de una democracia libre socialista y bolivariana debemos acercarnos a ellos es necesario buscarlos a ellos finalmente debo decir en los documentos fundamentales del PSUV entre ellos el libro rojo en ella están los estatutos del partido nuestros deberes la lucha contra la burocracia contra la corrupción su formación para desempeñar el cargo su compromiso con el estudio y sus derechos y también está el código de ética y el comportamiento de los militantes hermanas y hermanos concluyo diciendo la colonización ha enseñado que los pueblos originarios han desaparecido negando la existencia de un pensamiento indígena se desconoce el testimonio de las historias orales justificando el acceso a la llamada civilización y ello ha generado en los jóvenes niños y niñas un estado de vergüenza étnica que los inmoviliza frente a la fuerza destructiva se preguntarán ustedes ¿dónde buscamos las formas del socialismo indígena? está hermanas y hermanos en la vivencia de cada pueblo indígena en sus relaciones de convivencia y en su vida cotidiana en su pedagogía y formación de ética y valores ancestrales pero también tenemos amenazas al exterior de nuestras comunidades indígenas es la consecuencia de un colonialismo que niega nuestros aportes que niega nuestras existencias que niega nuestro pensamiento que niega nuestra ética que niega nuestros valores es una identidad despreciada la identidad indígena que fulguran las claves de otra América posible había yala pero América ciega de racismo no las ve el socialismo es igualdad solidaridad equidad amor y respeto al otro debemos rescatar la ética de nuestros pueblos las abuelas y los abuelos nos enseñaron un modo de vida basado en la ética que formamos parte del círculo de la vida donde otros seres participan y nosotras y nosotros formamos parte de ella por ello debemos tener ese espíritu colectivo nos enseñaron la búsqueda de la paz social lo que está en la tierra no es un bien particular es un bien colectivo por eso hay que compartirlo eso nos lo enseñan desde niñas y niños solo el socialismo y el proceso revolucionario tiene la capacidad de dignificarnos de revalorizar nuestro modelo de convivencia ha sido el camino que ha iniciado la justicia histórica somos originarios hermanas y hermanos de la patria chica de la patria grande existimos antes de la conformación de los estados nacionales eso tiene que estar presente no lo exigimos con soberbia sino que lo exigimos simplemente decimos aquí estamos no nos sigan maltratando podemos compartir podemos aprender unos de otros sean el tía muchas gracias un fuerte aplauso para nuestra madre Noelí en estas profundas reflexiones gracias amada Noelí amada Noelí muchas gracias hermana gracias gracias venceremos nuestra camarada vicepresidenta de formación e ideología del PSUV tiene una información importante que darnos de nuestro primer vicepresidente Diosdado Cabello adelante Tania Tania bueno compañero como les decíamos esta mañana hubo una videoconferencia y compañera compañera y compañeros una videoconferencia de del partido estuvo el vicepresidente de organización que es Pedro Infante por el tema del despliegue de la juventud entonces el camarada Diosdado envió un audio que quiero que lo escuchemos aquí por si acaso hay alguna duda algún aporte aquí está el formador de la juventud el responsable nacional que es Graterol ¿verdad? y él va cualquier duda la tenemos la aclaramos con él pero voy a poner las palabras de nuestro primer vicepresidente Rafael ¿qué te lo pasé? ¿será que lo pueden poner ahí? ¿ah? bueno si no lo pueden poner mire de cualquier manera él está pidiéndole está haciéndole un exhorto a todos los equipos del partido la juventud estuvo haciendo escogiendo sus equipos municipales regionales ya los tenían UVC este fin de semana van a calle comunidad estamos opinando porque vamos a tratar de la juventud y ya estamos terminando la juventud en cuatro niveles responsables de la juventud de la juventud responsables por la nación o agenistas médicos ok sí posteriormente por la llamada con un día por la en ese momento es otra vez la UVC este fin de semana si ves que ya lo habíamos conversado aquí ya lo habíamos conversado aquí que el tema incluso hay está circulando por los grupos un cuadro comparativo de los estados que no han cumplido la meta nuestro primer vicepresidente nos echó un cariñoso jalón de orejas pues le pido para que ustedes revisen con sus estructuras regionales para que contribuyamos en este elemento de la juventud que es muy importante muy importante en este momento y que tiene que ver con el trabajo que estamos desarrollando ahora sí vamos a escuchar a Diosdado por donde debe ser compañeros compañeros de la dirección nacional del partido socialista unido de venezuela los enlaces sobre todo los enlaces estadales y aprovecho también para saludar por esta vía a todos y a todas los integrantes de esta dirección nacional solo para para recordarles la importante actividad que la JPSUV va a desarrollar durante el fin de semana una extraordinaria jornada para llevar la territorialización de la JPSUV hasta el último rincón de Venezuela se requiere se requiere el compromiso la participación la integración del esfuerzo del partido en esta actividad de la JPSUV ¿para qué? para la convocatoria para la ayuda ya nosotros hicimos ese trabajo y sabemos cómo hacerlo y seríamos además fue una jornada extraordinaria de parte nuestra y seríamos ya con la tarea aprendida para mostrar el camino a la JPSUV eso refuerza el liderazgo refuerza la integración el compañerismo refuerza el partido y a la JPSUV bueno acompañarlos en esta jornada yo en lo personal igual que el comandante Chávez hermano presidente Nicolás Maduro y esta dirección tenemos una esperanza bueno una esperanza manifiesta en esta juventud del partido esta juventud del partido que es la que le tocará conducir los destinos de este país en poco tiempo de este país por lo tanto hay que hacer el trabajo ahorita hacerlo bien consolidar al partido en todas las instancias dejar los caminos abiertos para que los más jóvenes que vienen detrás encuentren allanado todo el trayecto y podamos nosotros consolidar la presencia de nuestro partido en todo el país y recuerden pase lo que pase nosotros venceremos con Bolívar con Chávez y con Maduro vamos pues un abrazo venceremos bueno aquí tengo un resumen de la de la de la videoconferencia con Pedro Infante yo si tengo suerte porque dice Caracas y Sucre son los dos mejores estados en esta jornada imagínate un aplauso para Caracas y para este fin de semana 29 y 30 cerramos las jornadas de la UVC por esto habrá un despliegue de promoción en medios redes calles y paredes a partir del día jueves el día de mañana y el 6 y 7 de mayo se inician las jornadas de elección de estructuras de la juventud en las comunidades esta jornada finaliza el 13 y 14 de mayo de cualquier manera es posible que la secretaria general de la juventud se incorpore con nosotros un poquito más tarde para cerrar este proceso bueno a mi me corresponde primero también quiero que le demos un aplauso y honremos a dos grandes hombres de esta revolución que están de aniversario de partida física uno es Eliezer Otaiza ¿verdad? Bolivariano como me dice Claudia Bolivariano Zamorano y Robinsoniano el que le correspondió impulsar la misión Robinson después el índico en la sierra y fue uno de los promotores principales del nombre de la república bolivariana que hoy tenemos y bueno y Aristóbulo Isuri cuyo aniversario es mañana el maestro mayor imagínate Robinsoniano revolucionario este bueno hombre yo no puedo hablar de Aristóbulo porque me conmueve mucho pero si algo nos dejó Aristóbulo fue enseñanzas en la teoría y en la práctica no solamente trajo a Simón Rodríguez y al maestro Prieto al siglo XXI sino que fue organizador de juventudes de movimiento fue comunero mayor diplomático constituyente o sea un ejemplo de ética y valor para este tiempo y hablando de ética y valor un aplauso para Aristóbulo mañana 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 tenemos en la Asamblea Nacional una actividad político-cultural para honrarlo vamos a estrenar si Dios es grande un micro documental ¿no? y entre las otras noticias el camarada de Diosdado Cabello nos ha invitado a todas y a todos para el maestro esta noche nosotros vamos a organizar la logística vamos a organizar la logística es normal que aquí está Caroli para que nos ayude con la acreditación este para que quienes no se vayan hoy no sé si hay algunos que se van se regresan hoy a sus estados pero el resto bueno estamos invitados Caroli me dijo que si cabemos que hay cama para todos perdón que hay asiento para todos nosotros bueno y hablando de ética y moral oye me complace presentar a Soto Rojas bueno si alguien es ejemplo para la juventud es el maestro Soto Rojas sobre todo maestro de humanidad Soto Rojas fue guerrillero para los muchachos más jóvenes fue guerrillero dos de sus hermanos fueron asesinados en la cuarta república político constituyente diplomático pero sobre todo se encarga desde el primer momento de su vida revolucionaria hasta ahora de formar a las nuevas generaciones por eso me complace que sea él quien cierre la jornada de clases magistrales en este momento adelante Soto aplauso bueno buenas tardes compatriotas combatientes y camaradas de siempre aquí están diversas generaciones diversas generaciones de revolucionarios que nos han convocado a esta situación tengo un escrito creo que es breve que hay que hacer algunas precisiones fundamentales y un comentario ni la traición ni la corrupción derrotarán a la revolución bolivariana ante el Estado Mayor del Partido Socialista Unido de Venezuela el destacamento político organizativo que conduce y conducirá la construcción del socialismo del siglo XXI debo decir que sería un error de grandes proporciones que es que la presente trama de traición y corrupción significa un punto de quiebre de la revolución bolivariana tal como presumen los críticos de oficio y los personajes de visiones catastróficas que permanentemente alucinan con el descalabro y punto de quiebre del chiamismo negando obsesivamente que vivimos tiempos interesantes de sólida esperanza como pueblo y a nivel mundial el hecho real de que el chiamismo avanza de victoria en victoria la trama de la traición y corrupción nos pregunta a las mujeres y hombres del PSUV a todas y todos los chiamistas si es verdad verdad que avanzaremos como pueblo hasta el final de una obra destinada a lograr la mayor suma de felicidad para la patria que parió a Simón Bolívar y al comandante infinito de los preguntando si un puñado de traidores y corruptos fue lograr lo que ha sido y será imposible para los imperios de nuestro pueblo virtuoso si este ha derrotado y derrotará camarada nuestra verdad es que quien traiciona a la patria quien se ve que a corrupto o corrupta se seca porque nuestro pueblo mandánimo nos persona Dios viva mujeres y hombres del PSUV cuadros y militantes que avisa claro está que hay responsables directos que están siendo enjuiciados y serán penalizados de acuerdo con nuestra carta constitucional el sistema jurídico y las leyes orgánicas a aprobar como la ley de extinción de dominio que está ahorita en plena la institución de la asamblea nacional que nadie tenga duda al respecto ahora bien para poner los pies firmes sobre la tierra es necesario hacer algunas precisiones primero un análisis de la correlación de fuerzas a nivel mundial en nuestra América y en Venezuela apreciar que el capitalismo tardío padece mal de una prolongada decepción económica y tomar nota de que está impulso la configuración de un sistema mundial antiegemónico nos permite concluir que en la lucha de los pueblos han consolidado un movimiento planetario una tendencia favorable e irreversible hacia la democracia de los pueblos y la construcción del socialismo del siglo XXI segundo esta tendencia de cambios revolucionarios significa el fin de un bolo de vida que tiene su origen y desarrollo en los vicios del liberalismo de la propiedad privada y la sociedad en la clase de agrarios armales que inundan el mundo a partir de la expansión mundial del capitalismo yo a temprana edad aprendí que el capital oscilla el pueblo y esclaviza la clase soberana a través del tabaco tercero nuestra América ha aparecido como muy bien sabemos un agravio incalculable de vales desde la invasión del imperio español hoy el imperialismo de medio pelo al modo santandereano y de la oligarquía de Bogotá y Caracas durante la cuarta república y particularmente en el periodo del pacto de punto fijo de los gobiernos dictatoriales y democráticos burgueses altamente represivos perpetuaron y recogieron la insomnidia que dilapida malbarata y entrega a potencias extranjeras no solamente la riqueza petrolera sino también cada uno de los bienes públicos y comunes de la patria atacando así el victorísimo la ética del libertador y nuestro pueblo la revolución bolivariana es un acontecimiento histórico sigilado por un legado imperecedero Simón Bolívar y Hugo Chávez y las luchas y las luchas invencibles de nuestro pueblo puricultural multidémico pacífico pero rebelde fundamentada en una ética y moral bolivariana chavista y socialista que es impune a las latas de la traición y la corrupción que va y decide el rumbo de la nación volvamos parte y somos protagonistas de la conformación de un poderoso frente mundial de resistencia democrática y socialista de lucha para la autodeterminación de los pueblos la soberanía de las naciones la autodeterminación y la paz compatriota mujeres y hombres del PSV chavista venceremos todas y cada una de las dificultades y no será la más hierba el agavillamiento de traidores de traidores corruptos los que han temblado el puso para continuar consolidando el socialismo a la venezolana las grandes mujeres y hombres de la patria han sido profundamente éxitos significan una vida de combate contra la malversación de los bienes comunes y públicos la traición y la corrupción tienen por consecuencia inmediata el descontento e intimidación de las fuerzas de los hombres del pueblo venezolano que se ganan la vida honestamente y echando un camión de trabajo para adelante mujeres y hombres que demandarán la aplicación justa de medidas fuertes y extraordinarias a la altura de su resistencia y rebeldía heroica la lucha contra la corrupción une al carribo y a la nación y esta caída de graduación moral nos expone a circunstancias pelosas y sobre todo nos pueden vivir caiga quien caiga no es una consigna de ocasión es el compromiso del presidente Nicolás Maduro y de la dirección nacional del partido socialista unido de Venezuela para no evitar los recursos constitucionales jurídicos y administrativos a fin de erradicar el flagelo que vulnera la dignidad de la patria la malditud de la actual trama de traición y corrupción nos exige que jamás olvidemos que durante la década de 1820 este hecho político incidió rigurosamente en la derrota de la idea bolivariana en nuestra América hasta el punto que el libertador considera que necesario aplicar la medida de la pena de muerte cuadros y militantes del partido socialista unido de Venezuela seguro que si movilizamos la conciencia del pueblo venezolano y el poder del estado revolucionario el chiamismo consolidará el combate oligariano contra la traición y corrupción tomando en cuenta este principio del comandante Chávez si no podemos subestribar al adversario ni en la guerra ni en la política hay que darle su gusto el comentario el señor el día lunes en Bogotá bajo la convocatoria del presidente Gustavo Petro entre paréntesis hay que estudiar a todos y un libro como de 500 600 páginas que ya me lo he leído dos veces y hay que estudiarlo bien su nombre culto preparado que estuvo en la guerra le fusillaron a tu primera mujer tu segunda novia la conoció en ese piquero y la cantidad que hay carga ahorita la consiguió en el movimiento no es cualquiera y a veces un alentado con la espada de Bolívar allá en Bogotá eso tiene una significación política tremenda en el pueblo de Colombia y en estos pueblos de la América entonces allí se decidió el tema del diálogo y el tema de la situación venezolana y que si el tema del calendario electoral este país nuestra constitución bolivariana tiene su calendario su mecanismo ahí no tiene que meter el árbol y el presidente maduro fue mucho teórico en el programa de los lunes de él y después en el comunicado a la cancillería que suponga todos ustedes y no lo voy a comentar para ganar tiempo sin embargo está la oposición las oposiciones que confrontan a la revolución bolivariana ahí se ha lanzado me trae uno que se expresa en la sanidad nacional que yo lo juramento y se oye muy claro sobre la base de la constitución y el preámbulo de Gustavo Pereira todos y están allí pero queda todavía ahora globalmente las oposiciones no tienen un proyecto estratégico nacional alternativo al proyecto bolivariano su proyecto sigue siendo el concepto de Guasín y están jodidos por ellos porque el imperialismo yanqui entró en la decadencia histórica yo venía señalando eso de hace 10, 15 años atrás no me había entregado estos libros a la camarada Tania Díaz donde fundamento con más tiempo esa situación pero si ellos hicieron esfuerzo fue en tiempo del esplendor del capitalismo y el raúl del capitalismo norteamericano y aquí con Juan Vicente Gómez con Pérez Jiménez Róbulo de Calcult y la precaldera consolidaron su sistema del capitalismo intentaron con la contrarrevolución restaurar intentaron con el presidente de Cámara ¿cómo se llama el bandido este? carbón estanga carbón estanga y ya saben lo que pasó no duró no duró sino 47 horas tambaleando ahí en en Milaflores no aprenden intentan después el rumbo electoral por la invitación eso es que la asamblea nacional y ponen a un autoprogramado en una plaza con el apoyo total del imperialismo yanque y supuestamente de 55 países eso nunca lo había hecho el imperialismo yo recuerdo tenía 8 10 años cuando derrotaron el maestro gallego que ganó con el 75% del electorado de este país y en una mañana se resolvió ese problema con el alto mando militar y el coronel Adam que está allí estuvo en ese proceso las circunstancias de hoy son distintas en este país y en esta América toda lo que hay es una rebelión popular eso es lo que hay y que es lo que pasa en algunas todas de esa geografía el pequeño chave el cuadro la organización que sistematice esa realidad histórica concreta que está allí y produzca las orientaciones el plan el programa y el liderazgo concreto real esta revolución y lo que estamos aquí hoy y lo que nos están oyendo tenemos una alta responsabilidad política no solamente aquí en Venezuela en toda la región y en todo el mundo porque aquí se está discutiendo de alguna manera el destino de esta humanidad y lo tenemos todo el tiempo del mundo como si no tuvo Guacaipuro y que podíamos con calma revisar ese proceso no las viejas agonizaciones estructurales del capitalismo se hallan a temprana edad por mar y luego los problemas climáticos que todos ya conocemos tenemos que resolver este problema en este siglo 21 en este siglo 21 y venimos de victoria en victoria el presidente Maduro mando único con la concepción de la lucha de todo el pueblo la unidad chírica militar venimos venciendo por primera vez en la historia política de este país este pueblo finoso viene derrotando políticamente a Bucos al negro Obama a Trump y el Tineito de Valle están derrotados por eso buscan y van a hablar a Bogotá por eso buscan la política es razón y fuerza camarada es razón y fuerza yo creo que el pueblo venezolano y esta vanguardia que está aquí tenemos un rumbo histórico ya en la cabeza socialismo bolivariano del siglo 21 tenemos una orientación estratégica construir la base de la república bolivariana libre de toda obviación etcétera etcétera quizás cuando el comandante llegó a Miraflores y nos dijo somos libres no entendimos esa vaina pero 24 años después yo creo que hemos adquirido los no entendidos y la brújula camarada también a mí me gusta mucho Bolívar y la doctrina bolivariana y el liderazgo estratégico del comandante Chávez lo demás depende de todo y cada uno de nosotros depende de las orientaciones prácticas y la práctica tiene tres elementos las formas de lo que estuve y lucha y este pueblo está avanzando el hecho el PSV es el punto fundamental de eso la fuerza humana es fundamental el todo paciente que nuestro pueblo las conquistas y las propuestas escritas las que vemos la doctrina bolivariana el plan de la patria el valor práctico yo te digo no contigo sino una derrota contundente para el 2024 eso es lo que yo percibo una derrota contundente porque el enemigo está jodido hagamos la evaluación mundial nacional y local apliquemos el método marquista de esa situación que ya era la situación ahora no podemos cometer que errores de principio se paga los republicanos españoles los derrotaron el tribunal y los han podido recuperar y la derrota de Europa está como un saldo en que hay la victoria que está aquí en Venezuela la tierra de Bolívar en Cuba la tierra de Chile los andinistas Evo Morales y si con la república popular que más yo hubiera querido cuando me metí en la lucha tener un 10% de esta claridad no sabe un carajo ahora aprendido con la revolución bolivariana porque la revolución bolivariana y con esto concluyo llegó zarandió la conciencia patria de este pueblo zarandió a los hombres y las mujeres de aquí y con la conciencia unidad lucha para caer de victoria y de victoria y de victoria que energía otro aplauso para estos baluantes para nuestra amada y para fernando soto roja resistencia y guerrilla clave de la victoria gracias 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 cerramos compatriota las clases magistrales desde acá desde nuestra universidad internacional de la comunicación en este taller de formación en valores de la ética y la moral del socialismo bolivariano saludo a todos ustedes que están en cada una de nuestras regiones cerramos la clase magistral gracias gracias como es que es la consigna de formación 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 permanente así es pero fíjate me dice María Cristina con toda razón que como siempre el camarada soto roja que siempre siempre nos hace esto trajo la consigna de este tiempo a mi me parece que es cierto fíjate ni la traición ni la corrupción derrotarán a la revolución así es vamos a adoptar que viva miren mi camarita antes de irnos al almuerzo una solamente una aclaratoria organizativa la conferencia de la maestra Noeli la está convirtiendo el equipo de la universidad en un programa de radio o en un podcast dependiendo si digo para acá en un programa de radio y para acá es un podcast igual la conferencia del compañero soto roja la consigna dice formación permanente este taller de este taller tiene que salir una dinámica de acción permanente en formación entonces nosotros cada miércoles vamos a tener una clase como esta con un tema específico ¿verdad? yo les voy a entregar el audio el video y el escrito porque ellos por fortuna lo trajeron en escrito ¿qué hacemos con esto cuando lleguemos a las regiones? la responsabilidad de cada uno y cada uno de ustedes es que al menos el formador de la calle reciba este material y que esté motivado para organizar en su comunidad sobre todo con la juventud una dinámica la que quieran ¿me explico? ajá esa es una de las cosas tenemos los materiales centrales y luego cada quien a su manera e incorporando a los del consejo político y a los formadores estadales regionales municipales etcétera organiza asambleas foros videoforos pero eso es cada semana no hay que esperar la orden de operaciones ¿ok? la otra tarea que va en conjunto con los compañeros de propaganda es lograr que nuestros medios comunitarios aquí hay unos medios comunitarios que están transmitiendo en vivo todo este material están aquí detrás de vamos a darle un aplauso vale que están haciendo un esfuerzo los compañeros y compañeras pero entonces tienen que ustedes buscar en sus regiones medios aliados medios alternativos en la emisora de la gobernación se meten así meten un piecito mira una hora para la formación una hora para la formación una hora para la formación hasta que se las den pero que también este material tanto por medios tradicionales es decir radios y televisoras comunitarias alternativas y oficiales como por las redes sociales redes sociales digo whatsapp que es la primera verdad si tenemos un audio es fácil mandarlo por whatsapp después instagram twitter etcétera todas esas cosas este lo podemos hacer pero eso es permanentemente es parte de la primera asignación que vamos a sistematizar para dejárselas al final de la jornada pero es la primera parte de las asignaciones que tenemos ok bueno buen provecho en la tarde vamos a tener una dinámica de formación particular y ojalá podamos cerrar con un encuentro musical porque creo que el mazo no nos va a dar tiempo pero bueno nos vamos para el mazo gracias un aplauso que ayuda la patria que ayuda el PSUBE ¡viva!